Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón Porque la joven que amaba en un tiempo Ahora sueña de otro corazón Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle en su navegación Música Como a las once se embarca Lupita Música Se va a embarcar en un buque de vapor Música Y yo quisiera formarle un chubasco Música Y detenerle en su navegación Música ¿Dónde andará Mi consentida Música De los hermosos temas rancheritos Ojitos soñadores Con Veluz de la Sierra Música ¿Dónde andará ¿Dónde andará Mi consentida? Música ¿Dónde andará ¿Dónde andará Aquellos ojos soñadores? Música Mi corazón Llora y suspira Pues le hace falta Pues le hace falta el calor de sus amores Música En mi jardín Sembro cabeles Música Y me juro que volvería cuando floreara Música Pero esa fiesta Ya no vuelve Ya vino el tiempo en que las flores se secaran Música Música Me matarán Las negras penas Música Si ella no vuelve sin sabor voy a morir Música Música Será mejor Hallar la muerte Para que al fin nunca jamás vuelva a sufrir Música Y yo me emborracho en las cantinas Música Dicen que el vino es el que quita un sentimiento Música Pero les juro que es mentira Porque jamás se me ha olvidado lo que siento Música Me matarán Las negras penas Música Música Si ella no vuelve sin sabor voy a morir Música Será mejor Hallar la muerte Para que al fin nunca jamás vuelva a sufrir Música Y eso son Los ojitos verdes compadre Música Música Aquellos ojitos verdes con quien se andará paseando Música Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Música Dicen que cuando suspiren aquellos ojitos verdes Música Que suspiran con la vida porque todavía me quieren Música Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vuela, vuela palomita pero si a mi vida vuelves Ha de ser con dos ojitos pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos y me fijo en un laurel Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ¿dónde andarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Y para ustedes, ojitos provincianos Qué bonita está la tarde, no hace frío, no hace calor Voy a taparme a pasear con la dueña de mi amor Cada que la voy a ver es muy grande su penal Por culpa de mi querer la empiezan a regañar Qué bonita es mi ranchera con sus ojos provincianos Lástima que no me quiera ninguno de sus hermanos No te apures ni no pinta ni te des a la tristeza Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa Les dirás a tus papás que no te han de regañar Porque ha de llegar el día que se han de quedar llorando Ya tengo tu jagal cerca de la milpa grande Ahí tengo mi ranchito que es herencia de mi padre Qué bonita mi ranchera con sus ojos provincianos Lástima que no me quiera ninguno de sus hermanos Lástima que no me quiera ninguno de sus hermanos No te apures ni no pinta ni te des a la tristeza Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa Si señor Esos veloz en la sierra Las calles de tierra Nunca voy a olvidar Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy a olvidar Siempre voy a sentirme orgulloso Como extraño esas calles de tierra Cuando bebíamos agua del pozo A las cuatro los gallos cantaban A las cinco ladraban los perros A las seis el molino da vueltas Y el trabajo van los jornaleros Que ven saludo Perdón mi raza hermosa Que vive en el rancho compadre Un pedazo de tierra sembrado Cuatro vacas Cuatro vacas y un puerco en engorda Una yunta jalando el arado Y mi apá desgranando mazorca El comer con la leña del cerro Y mi abuela atorqueando el asiete Los fijoles sirviendo en la olla Y mi abuelo apilando el machete Perdón mi raza hermosa De la mixteca oaxaqueña Un sombrero viejo y maltratado Tres camisas y dos pantalones Dos guarachas ya están desgastados Pero no me avergüenza ser pobre Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy a sentirme orgulloso Como extraño esas calles de tierra Y en las señoras con su rebozo Un saludo desde el estado de Oaxaca Un saludo desde el estado de Oaxaca Un saludo desde el estado de Oaxaca Y en las señoras con su rebozo Un saludo desde el estado de Oaxaca Un saludo desde el estado de Oaxaca Y esta es la chilena de San Gabriel De la autoría del maestro, Ezequiel Cortés Y puro Santa Catarina, cuisca pariente Zapatriando y reza Esta chilena que canto, la dedico a su novio A las mujeres bonitas y a los amigos también Esta chilena que canto, la dedico a San Gabriel A las mujeres bonitas y a los amigos también San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel, la tierra mía Donde bravan los becerros que vienen de buena cría San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel, la tierra mía Donde bravan los becerros que vienen de buena cría Dicen que no tengo nada Pero si tengo café Algunas cuantas vaquitas Becerros para escoger Dicen que no tengo nada Pero si tengo café Algunas cuantas vaquitas Becerros para escoger San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel, la tierra mía Donde bravan los becerros que vienen de buena cría San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel, la tierra mía Donde bravan los becerros que vienen de buena cría Y como un homenaje Al maestro Ezequiel Cortés De parte de sus amigos De Veloz, de la tierra Saludando especialmente A toda la raza hermosa De San Gabriel, Mixtepec Jukila, Oaxaca A mí me dicen Nelito Porque soy de San Gabriel Aunque me ven morenito Es el color de mi piel A mí me dicen Nelito Porque soy de San Gabriel Aunque me ven morenito Es el color de mi piel San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel San Gabriel, la tierra mía Donde bravan los becerros que vienen de buena cría San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel San Gabriel, la tierra mía Donde bravan los becerros que vienen de buena cría San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel San Gabriel, San Gabriel, la tierra mía Donde bravan los becerros que vienen de buena cría San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel, la tierra mía Donde bravan los becerros que vienen de buena cría ¡Y dale duro, veloz! Voy a cantar un corrido Pa' recordar a mi tierra No más suspiro y suspiro andando en la borrachera Donde estarán mis hermanos, mis pobres padres que anhelo Suspirarán por mi culpa llorando su desconsuelo Donde estará mi adorada con su boquita de sueña Con su carita morena cuando la tuve abrazar No más suspiro y suspiro mirando entre el pasajero Si vieran cuánto he sufrido viviendo en el extranjero Cuando me vaya del norte, cuando regrese a mi tierra Voy a llevar un milagro para la Virgen Morena Mi Virgencita Sagrada, mi Madre Guadalupana La protectora de mi alma traigo en mi pecho grabada No más suspiro y suspiro mirando entre el pasajero Si vieran cuánto he sufrido viviendo en el extranjero Ya con esta me despido con mi guitarra en la mano Para mandar un saludo a todos los mexicanos Ya vine de donde andaba Se me concedió volver Y échele mi veloz de la sierra Ya vine de donde andaba Se me concedió volver Ya vine de donde andaba Ya vine de donde andaba Y 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 ya vine de donde andaba Ya llegó el candado ausente y el seno, con cien de nada Ya llegó el candado ausente y el seno, con cien de nada Otro de los temas rancheritos con pared, con veludras y restos se llama El muchacho alegre y ser Yo sigo el muchacho alegre, que me amanezco tomando, con mi botella de vino Y mi baraja, jugando Si quieren saber que soy, pregúnteselo a Cupido, yo sigo el muchacho alegre Del cielo famo, crecido Ay, 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 ay Con una baraja nueva, los quisiera ver jugar, a ver si conmigo pierde Hasta el modito Eres como la sandía, tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera Ya con esa me despido, a orillas en un campo verde, aquí se acaban cantando Versos de muchas, yo alegre Soñeron de San Isidro Soñeron de San Isidro, los sedentos en Tijuana Toñeron de San Isidro, los llantos en Tijuana, los llantos en Tijuana Paro, la inmigración, les pido sus documentos Y así digo, de donde son Una hembra de San Antonio Una hembra de corazón Una hembra, si quiere un hombre Por él, puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Si esa hembra, se siente herida La atracción y el contramar Son cosas incomparidas A los ángeles llegaron A Calibus se pasaron En una calle con oscuro Las cuatro llantas cambiaron Hoy entregaron la hierba Y ahí también les pagaron Emilio de San Isidro Hoy te das por despedida Con la parte que te toca Tú puedes rehacer tu vida Yo me voy pa' San Francisco Con la reina De mi vida Sonaron siete balazos Camel y Emilio Matamar La policía solo halló Una pistola tirada Del dinero y de Camel Nunca más se supone Otro de los grandes corridos De los incansables tigres del norte La banda del caro rojo Con veloz de la Sierra de C Dicen que venían del sur En un carro colorado Traían cintitos de boca Iban con rumbo a Chicago Así no dijo el sobrón Que los había denunciado Ya habían pasado la aduana La que está en el Paso Texas Pero en mero Cerro Antonio Los estaban esperando Eran los rinches de Texas Que comandan el condado Una sirena lloraba Un emigrante gritaba Que detuvieran el carro Para que lo registraran Y que no se resistieran Porque si no los mataban Surgió un M-16 Cuando iba rugiendo la N El paro de una patrulla Se vio volar por el aire Así empezó aquel combate Donde fue aquella masacre Decía Emilio Quintana Esto tenía que pasar Mis compañeros han muerto Ya no podrán dejar Y yo lo siento Charif Porque yo no sé cantar De los siete que murieron Solo las luces quedaron Cuatro eran del carro rojo Los otros tres del gobierno Por ello no se preocupen Miran con hilo al infierno Y se enteran del cantil Otros que eran del altar Hasta por ahí dicen muchos Que procedían del parral La verdad nunca se supo Nadie los fue a reclamar Y vamos a bailar Abrazaditos Entre copa y copa Se acaba mi vida Llorando borracho Tu perdido amor Que negros recuerdos Me traen tus mentiras Como cuestan lágrimas Una traición Traigo penas Traigo penas en el alma Que no las mata en licor En cambio Y en cambio ella sí me mata Y entre más borracho estoy Y era Dios que a ti te pague Con una traición Con una traición igual Para cuando te emborraches Tu sepas lo que es llorar No más por quererte Dejé yo mi casa Dejé padre y madre Por seguirte a ti Por solo tu culpa Me hundí en la desgracia Ni el cielo Ni el cielo ni nadie Se apriaga de mí Traigo penas Traigo penas en el alma Que no las mata en licor Que no las mata en licor Y en cambio ella sí me mata Y entre más borracho estoy Y era Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando te emborraches Tu sepas lo que es llorar Ahora sí estoy hasta atrás Y que se escuche ese grito Y ahora sí estoy hasta atrás Como las bolas del perro Y yo quiero andar así Porque así no te recuerdo Cuando te fuiste con él Te fuiste con ese perro Pero tú sabes por qué Porque no tengo dinero Pero tú recordarás Que en tu vida fue el primero Y también recordarás Que yo te rompí tu juego Y ahora sí estoy hasta atrás Como las bolas del perro Y ahora quiero andar así Porque así no te recuerdo Ya no recuerdo tu nombre Ya no recuerdo tu nombre Tampoco tus dos en besos Cuando quiero ir pa' tu casa Con mi perro me regreso Y ahora sí estoy hasta atrás 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 Porque así no te recuerdo Cuando te fuiste con él Te fuiste con ese perro Pero tú sabes por qué Porque no tengo dinero Porque no tengo dinero Pero tú recordarás Que en tu vida fui el primero Y también recordarás Que yo te rompí tu cuero Y ahora sí estoy hasta atrás Y ahora sí estoy hasta atrás Los sueños en la sierra Las calles de tierra Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy a sentirme orgulloso Como estallan esas calles de tierra Cuando veríamos agua del pozo A las cuatro los gallos cantaban A las cinco ladraban los perros A las seis el molino da vueltas Y al trabajo van los jornaleros Que ven saludo Un pedazo de tierra sembrado Cuatro vacas y un puerco en engorda Una junta jalando el arado Y mi abuelo Y mi abuela esgranando mazorca El comer con la leña del cerro Y mi abuela torteando en las siete Los frijoles sirviendo en la olla Y mi abuela Y mi abuelo apilando el machete Ardó a mi raza hermosa De la mixteña oaxaqueña Un sombrero viejo y maltratado Tres camisas y dos pantalones Dos guaracheyas han desgastado Pero no me avergüenza ser pobre Nunca voy a olvidarme del rancho Si te voy a sentir orgulloso Como extraño esas calles de tierra Y a las señoras con su reboso Un saludo desde el estado de Oaxaca Un saludo desde el estado de Oaxaca Y a las señoras con su reboso Un saludo desde el estado de Oaxaca Un saludo desde el estado de Oaxaca ¡Gracias! Ya llegó la cala y piedra y aquí me tienen ahora No crean que soy un paquera, ni tampoco soy un manoa Dicen que soy golondrina, pero mi bolsa no llora Soy albañil, es muy cierto, pero sí soy parrandero A mí no me llora el muerto, ni me grita el cantinero Cuando una copa yo ofrezco, es porque traigo dinero Mi pantalón es de peto, mi chamarra es de mezclilla Y no me la dan de pleito, porque también soy malilla Me gusta tomar correcto, con toda mi palomía Y dame tú lo veloz De la sierra Por un amor no suspiro, ni el color pierdo en la cara Yo soy como el gallo giro que canta donde se para El dinero que yo tiro, lo gano con mi cuchara Las mujeres me persiguen, pero eso no es cosa mía Y si dinero me piden, se los doy con alegría Para que nunca se olviden del albañil algún día Aquí se apaga el candil, señores, hasta mañana Se despide este albañil, ya se va a ganar más lana Pa' hacerle gasto al barril, los ex de la semana Y vamos a seguir bailando Y gozando Gastando el guarache Con veloz Y lo cerra Y esto le pusimos A Changián Sí, señora ¡Gracias! 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 Y seguimos ¡Pachangiando! Un veloz de la sierra Música Música Audio Jungle 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 Audio ¡Gracias por ver el video! Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle